Señoras y señores, la Guaidía Tabamina presente con la composición Guaidía Tabamina presente con Zumba Tuzul La nueva generación Tabamina, jóvenes, la nueva Sevilla, la primera de Andabamba Fuerte, 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 fuerte las palmas, palmas Andabominas de la Santa Bamba Eso, fuerte, fuerte las palmas, Andabamba presente Eso, hoy vincente la familia Narváez A la familia Narváez, a la familia Narváez también A ver, me parece ver la carencita que se viene, que Arequipa también Así se ve, así se ve La familia Narváez, a 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 la familia Narváez, Guairía Chihuahua, Patrimonio Cultural de la Nación Rufo a ser el Patrimonio de la Automanía. Guairía Chihuahua, Patrimonio de la Nación Rufo a ser el 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 Patrimonio de El mi amigo de siempre y querido, el que hacía José Manuel Buenavich, vamos así, ruinina, con la vida, recordando nuestros tiempos. Corazón, producción de Corazón Camino, de mi pared, producciones arriba. Corazón, producción de Corazón Camino, de mi pared, producciones arriba. Corazón, producción de Corazón Camino, de mi pared, producciones arriba. y ves la verdad